En el orden del día de esta sección ordinaria de pleno correspondiente al mes de enero, hay previstos seis puntos más mociones, ruegos y preguntas. El primero de los puntos será la aceptación del cambio de ubicación de la sede para la celebración del pleno. El segundo, la aprobación de fecha en la celebración del pleno ordinario correspondiente a enero. Una vez se vuelven estos dos puntos, se va a llevar a cabo la lectura y aprobación si procede de actas en borrador de secciones anteriores. A continuación se va a llevar a cabo el inicio del expediente sancionador Agarmi Promociones y Obras Sociedad Limitada referente al Boulevard Comercial de la Avenida 20 de Abril. El quinto punto de la sección será el otorgamiento de autorización para la explotación temporal de establecimientos desmontables dedicados a la venta de alimento y bebidas correspondientes a la temporada 2011. El último punto será la innovación y modificación del Plan General de Ordenación Urbana relativa a la aplicación y ampliación de usos de equipamiento del inmueble ubicado en la calle Carbón.